Yo quiero saber, Francesc, ¿en qué momento y por qué decides que lo tuyo es el mundo del mueble? Muy bien, qué pregunta, ¿eh? Claro. Pues las cosas pasan por casualidad en la vida, lo que pasa es que cuando pasan hay que cogerlas, ¿no? Entonces, bueno, esto empezó cuando tenía yo 22 años, yo era más del ramo de la metalúrgica, y bueno, las inquietudes, y Madrid tuvo la culpa, porque yo soy de un pueblo muy pequeñito, y entonces, bueno, no conocía las grandes ciudades, entonces tuve la suerte de hacer la mili aquí al lado, en la Cibeles. Y aquí fue cuando, bueno, me di cuenta que en el mundo se podía hacer cosas y cosas importantes. Entonces, el link era a través de un tío mío que tenía una fábrica de muebles y entonces él me inició aquí. Pero me dijo, aquí estás, eres joven, tú mismo, ¿no? Y entonces empezamos con las representaciones a vender muebles. Y aquí empezó todo. Claro, porque tú eras tornero, ¿no? Sí, señor. Sí, sí, sí. Qué interesante, bueno. Yo vengo de la manualidad. Sí, bueno, tiene sentido todo, ¿no? Exacto. Pues creo que ya decías que estuviste representando y siendo distribuidor de las mejores fábricas de muebles en España durante 20 años o así, según tengo entendido. Más o menos. Combinábamos un poco, combinábamos la distribución y la representación. Seguro que en aquel momento era más interesante llevar la representación, que eran unos catálogos. No había, evidentemente, las tablets y todo lo que hay hoy. Entonces andábamos con unas maletas llenas de catálogos. Pero, bueno, quizás por las circunstancias de la zona donde vivimos, pues había aquella necesidad de que cuando se necesitaba el colchón o la cama, o sobre todo toda la parte de descanso, lo querían ya, porque llegaba el turismo y si no lo tenías, no lo vendías. Entonces, aquí es donde empezó almacenar algunas cosas para poder dar este servicio rápido. Y al cabo de casi 40 años o 38, ¿no? Pues hay la misma urgencia, por otros motivos, pero hay la misma urgencia. Hay que contar de dónde eres, porque yo lo sé, pero igual hay gente que no lo sabe. Pon ahí, pon a tu pueblo. Somos, sí, somos de un pueblo pequeñito. Nosotros somos de Vidreras, que está al lado de Lloret de Mar, para situarlo en el mapa. Y la empresa la tenemos en el pueblo de al lado, que se llama Sils, que es tan pequeño, tan pocas letras que casi tienes que repetirlo. Y de allí somos. Allí es donde nace todo y donde, bueno, seguimos allí y seguiremos allí. Y contabas que, claro, tú, Albert, porque es un punto turístico, tú decías, esta gente necesita cama. Exacto. Se la voy a hacer. Exacto. Entonces empezáis a producir. Estáis con la representación, la distribución, pero decís, vamos a producir. Bueno, aquí, al tener la relación con las mejores fábricas de España, tuvimos la suerte de llevarlas. Luego se incorporaron mis dos hermanos, que hoy han dejado la empresa, pero me han acompañado durante los 20 años o 15 años. Usted es Julia Group, pues llamada. Por eso somos Julia Group, pero bueno, están las generaciones, mi hijo y, bueno, y no para. Y entonces, bueno, tuvimos la suerte de llevar las representaciones más importantes de España, yo diría. Y con aquello pues aprendimos muchísimo, porque teníamos la suerte de estar dentro de las fábricas, de poder ver cómo desarrollaban sus productos, quién lo hacía mejor, quién ponía más énfasis en el diseño, quién en la calidad, quién en el precio, quién en la distribución. O sea, cuando tienes la posibilidad de ver 10 modelos diferentes, pues seguro que sabes escoger lo que hace bien cada uno, ¿no? Y entonces lo que hemos intentado nosotros es todo ese conocimiento traerlo para casa y poderlo hacer o intentarlo hacer bien. Claro, es que empezáis a producir y luego ya os lanzáis a la venta directa y al online. O sea, tú eres un poco atrevido. Bueno, no es atrevimiento, es leer lo que está pasando en cada momento, ¿no? Nosotros evidentemente venimos de un mundo B2B, o sea, nosotros trabajábamos para nuestros clientes intermediarios, o bien tiendas, o bien arquitectos, o interioristas, y este era nuestro trabajo. Y evidentemente nunca en aquel momento se nos hubiera ocurrido de hacer una marca. O sea, lo veíamos tan difícil y tan inalcanzable que no te lo proponías. Y entonces seguías con tus clientes. Pero las cosas pasan por algo, ¿no? Y hay que aprovecharlas. Entonces vino la crisis importantísima. Tuvimos la suerte de tener un equipo fantástico, porque yo no hablaba inglés hasta hace muy poco. Ahora tampoco, pero por lo menos entiendo algo. Pero tuvimos la suerte de incorporar a gente como Johan, que lo veis allí detrás, con un perfil holandés. Con un perfil holandés, ya os podéis imaginar cómo son, ¿no? Los idiomas para ellos es fácil. Y el día que llegó dice, es que tenemos que vender fuera. Y digo, hombre, pero si no vendemos todavía en la mitad de España, ¿cómo vamos a ir a vender fuera? ¿Hay que vender fuera? Bueno, vamos a vender fuera, pero esperemos, ¿no? Entonces cuando llegó la crisis ya teníamos más o menos la mentalidad de exportar. Y eso fue la fuerza que nos hizo que durante todo ese tiempo de crisis tan duro, porque no hay que, no digo nada fuera de lo normal, si digo que nuestro ramo fue quizás el segundo después de la construcción, peor mal parado durante estos años, ¿no? Entonces sobrevivimos gracias a eso. Gracias a salir fuera a vender y salir fuera a producir. Esto nosotros teníamos en mente, tenemos que fabricar el 50% fuera y tenemos que vender el 50% fuera de Europa, ¿no? Esto era nuestro, bueno, nuestro plan, ¿no? Y aquí empezamos. Entonces esto era, pues hace 11, 12 años, ¿no? Ya en el 2006, porque la crisis llegó un poquito más tarde, pero en el ramo nuestro, el de la construcción, ya lo notamos un par o tres de años antes, ¿no? Yo quiero saber, ¿por qué Cave Home? O sea, ¿cómo surge este nombre? ¿A quién se le ocurre? Y que me cuentes también del logo, que a mí me gusta mucho, la verdad. Pero es bonito, ¿no? Bueno, esto, la verdad es que no tenía que ser para el e-commerce ni para la marca esta, ¿no? O sea, esto era una marca que en su momento, dentro de las inquietudes de una empresa, para crear una marca de un nivel más alto de producto, para vender a nuestros clientes de más alto nivel. Esto empezamos así. ¿Y qué tenía que tener nuestro logo? Pues tenía que tener una fonética que recordara casa, hogar o algo, ¿no? Entonces, por eso hicimos Cave. Nos gustaba mucho la K inicial y entonces dijimos, mira, ya la tenemos, Cave, de cueva, y le ponemos la K que nos gusta. No se escribe así, pero da igual. Y luego el logo, pues bueno, el logo es la entrada de Mickey Mouse o del ratoncito o de cualquier cosa. Es la entrada de la cueva con la puerta un poquito abierta, ¿no? Para que entre todo el mundo. Qué chulo. Pues a mí una cosa que me llama mucho la atención o yo destacaría de Cave Home es que habéis conseguido algo que para mí es muy complicado, que es aunar diseño, funcionalidad, calidad y precio. O sea, ¿cómo hacéis muebles prácticos que no dejen de ser chulos, que sean resistentes y que no te dejes un pastizal? Eso es lo que me dicen todo el equipo, porque yo estoy en producto. Y claro, los diseñadores les gusta diseñar y cuanto más bonito y cuanto más diferente o especial, pues mejor, ¿no? Y para ello, pues claro, si trabajamos con los mejores materiales del mundo y no hay precio, pues bueno, es muy fácil diseñar, ¿no? Pero cuando nos ponemos un target antes de salir y decimos, oye, este aparador, nuestros consumidores no quieren pagar más que esto y les tenemos que hacer un producto con la máxima calidad, con el máximo diseño, pero a este precio, entonces aquí empieza ya no solo el diseño, sino una búsqueda de todo, de materiales, de países, de todo lo que podamos encontrar para poder conseguir aquel precio, ¿no? Entonces este es el trabajo, es ponerle muchísima pasión y nunca estar conforme con las negociaciones. Yo siempre les digo al equipo, digo, cuando tú creas que nuestra competencia no lo puede negociar mejor, digo, entonces ya paras y lo hacemos, ¿no? Pero si crees que nuestra competencia lo puede negociar mejor, sigue negociando, ¿no? Es muy importante, es de aquí donde salen, bueno, poder dar esa calidad con este diseño que estamos mostrando, ¿no? ¿Tenéis alguna pieza icónica o que tú sientas que...? Bueno, como tenemos un poquito más de volumen, ahora somos los, siempre le digo al equipo, somos los pequeños de los grandes, ¿no? Hace muy poco éramos los grandes de los pequeños, estaba más cómodo, entonces producíamos en empresas más pequeñas, tal, y, pero bueno, la competitividad te va alcanzando y te viene por detrás y tienes que ir sorteándola, entonces tenemos que ser grandes para ser competitivos, cuando queremos conseguir un precio, la otra parte te dice, bueno, pues dame cantidades, si no me das cantidades no te puedo mejorarlo, ¿no? Entonces eso es un trabajo que tenemos que, bueno, que hay que hacer importante, ¿no? De ser grandes, ¿no? Y ahora me he perdido un poco. Pieza icónica. Exacto. Sí, 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 sí. Estaba buscando la respuesta y no me la encontraba. No, no, la pieza icónica, en este sentido, de lo que decía, del volumen, entonces ahora podemos jugar, al ser ya los pequeños de los grandes, podemos jugar en cosas importantes. Nos gusta, sobre todo, que nuestros productos de nuestro maestro, porque no me da ningún miedo decirlo, de nuestro maestro como que hace las cosas muy bien, como es Ikea, ¿no? Pues, bueno, yo le encuentro un defecto que hay demasiados tornillos, ¿no? O sea, tienes que pasarte tres días para botar una cosa. Entonces nosotros lo que buscamos es que sean cosas que las podamos mover o cambiar o darle otro sentido y otra utilidad sin necesidad incluso de coger ninguna llave. Ya creo que es de por dónde van los tiros. Exacto. Entonces hay nuestro sofá compo, que hace poco que lo hemos sacado, que es interno de nuestro equipo, pero especialmente de Oscar, de un diseñador. Y, bueno, creemos que es una pieza súper icónica. La verdad es que está gustando mucho. Está arriba. Veréis que podéis cambiarla. Podéis hacer cheslón, mesita de tomar café, sofá o cama, sin mover ni poner ningún tornillo. O sea, sencillamente con el quita y pon, ¿no? Entonces esto es lo que nos gusta. Y esta sería una de las piezas icónicas y este es nuestro sentido donde vamos, ¿no? ¿Y coincide que sea un top ventas? Está teniendo una aceptación fantástica. Se está vendiendo muy bien. No sé si es el top ventas, pero se acerca muchísimo. Y justo mencionabas a Ikea. O sea, yo te quería preguntar si como empresa también os inspiráis en otras o tenéis algún modelo de referencia. Nos inspiramos con dos. Y nos inspiramos más en el mundo de la moda porque creemos que va mucho más adelantado que no el mueble. De hecho, encontraréis aquí dentro muchísimas cosas que diréis, hombre, yo esto lo veo en tiendas de moda, no lo veo en tiendas de muebles, ¿no? Como puede ser, bueno, los cinco sentidos que intentamos que aquí estén representados, ¿no? Entonces, si te digo uno del mundo del mueble, evidentemente Ikea es un maestro y hay que decirlo, lo hace muy bien, muy bien. Y el otro para nosotros es Inditex, que aparte es nuestro, es de la tierra y lo ha hecho muy bien. Ha cambiado todo el mundo de la moda y ha dicho en el mundo de la moda que se podrían hacer las cosas de otra manera. Y así lo ha hecho, ¿no? Justo comentabas antes que tenéis la sede en Sils, en Girona, que también tenéis fábrica en Yecla, eso no sé yo, en Murcia, pero también producís parte en Asia. ¿Cómo funcionáis? ¿Por qué? En este momento tenemos una fábrica, bueno, una fábrica... Nosotros no fabricamos, fabricamos casi todos los prototipos en casa, en Sils. Allí tenemos taller de hierro, tenemos taller de madera y taller de tapicería. O sea, somos autosuficientes. Cogemos cualquier cosa, la preparamos, la vemos, la testeamos, vemos sus proporciones, porque esto es lo más importante, ver las proporciones de un producto. Y a partir de aquí digitalizamos todo lo que son los planos y lo fabricamos, como he dicho antes, donde mejor sea, donde está la materia prima, que no haya que transportarla. Entonces, centros de producción tenemos en Yecla, allí hacemos gran parte de la tapicería, de hecho este sofá está hecho allí. Y después estamos trabajando, tenemos oficinas ya de producción en China, desde hace ya 14 o 15 años, allí tenemos una oficina con 10 personas, solo para producir, solo para controlar la producción, no producir. Y tenemos en Vietnam, tenemos en Indonesia y en India, que es más o menos donde se fabrica lo que hay aquí. Y ahora estamos empezando con Ucraina, que esto en los próximos meses haremos cosas en Ucraina, y seguimos con nuestra mentalidad de fabricar el 50% fuera de Europa y el 50% en Europa. Ahora estamos muy, muy, muy a la par ya. Vender todavía no, que los vendedores no me siguen, pero es broma. También, según tengo entendido, lanzáis unos 40 productos a la semana, que son de estilos diferentes y de diferentes colecciones, y la entrega de los muebles la hacéis en un plazo de 48 horas. ¿Vosotros dormís? Hoy no, hoy no. Hoy no. No, como he dicho antes, claro, nos fijamos muchísimo con Inditex, con Amancio, de la forma que he hecho las cosas. Y claro, nosotros dijimos, bueno, pues vamos a hacer lo mismo que él, pero nos descuidamos de una cosa. Cuando quisimos hacer lo mismo que él, hemos dicho, ostras, pero nuestro paradormi de dos metros. Exacto, las dimensiones. No es lo mismo. Pero bueno, aquí está ser un poco ingenioso y en hacer las cosas que pasen. Al final, todo el mundo quiere el producto mañana. O sea, nosotros lo que sí vemos es que incluso en Holanda, por ejemplo, nos están exigiendo el mismo día. Y digo, ostras, pues bueno, pues ya veremos cómo lo hacemos, pero lo haremos. Hoy estamos entregando en 48 horas también en Holanda, pero ellos lo quieren el mismo día, 12 horas o 24 horas. Bueno, pues vamos a ver cómo lo hacemos. Siempre hay posibilidades. ¿Cómo lo hacemos? Poniéndole pasión. Quizás porque nuestro ADN ya desde inicio ya viene de esta forma de ser. Y tener la cadena muy bien digitalizada, ser una empresa muy rápida en todos tus procesos. Y bueno, esto es la manera. Tener gente joven, eso es muy importante, a pesar de que yo soy un poco viejo. Pero tener gente joven, nuestra media no creo que pase de los 30 años, 30, 30 y poco. Que esto es muy importante. Y la juventud le da velocidad. O sea, como cuando tú ves cómo trabaja la juventud, eso le da mucha velocidad. Entonces hay que aprovechar. No todos son millennials y son holgazanes y no sé qué. Hay de todo, como todos, como en todas las generaciones. Pero hay gente muy preparada, muy buena. Y bueno, por eso estamos consiguiendo lo que conseguimos. Y como ya todo es sencillito, montáis tienda física en Barcelona, ahora aquí en Madrid. ¿Esto es un poco por los escépticos del online, que además les gusta ver, tocar? ¿O por qué? ¿Por qué montáis tienda física? Nosotros no pensábamos en ningún momento que a alguien se le ocurriría comprar un sofá de mil euros por online. O sea, cuando empezamos a investigar este mundo, fruto de las necesidades, nada más. De la plena crisis, bueno, ¿qué vamos a hacer? Nuestros clientes estaban perdiendo comba en competitividad. O sea, las tiendas, hemos llegado a tener dos o tres mil clientes en España, y no exagero, quizás más. Y de estos, pues quedarán muy pocos. Y que funcionen, menos todavía. Y que tengan futuro, mucho menos. Entonces, claro, vimos toda esa avalancha de e-commerce que estaba llegando. Ya vemos Amazon, que era el que se veía más inminente, ¿no? Pero bueno, nosotros ya conocíamos a Alibaba en aquella época, o Wafer, el americano de muebles. Entonces, claro, dijimos, bueno, esto es cuestión de muy poco tiempo, ¿no? Entonces, o estamos nosotros con una marca y podemos competir con todos estos que vendrán, o si no, tenemos que cerrar. Bajamos la paradeta y hacemos otra cosa, ¿no? Entonces, en aquel momento dijimos, bueno, vamos a iniciar nuestro e-commerce. Vamos a probarlo, sin idea de tener y sin conocer absolutamente nada. Ni SEO ni SEM. A mí cuando me dijeron estas dos palabras, no sé, me sonaron algo de clínica o algo así, ¿no? Y allí empezamos. Entonces, esto era un riesgo que muchas empresas, incluso a día de hoy, se están encontrando, que están perdiendo su mercado B2B y les cuesta mucho pasarse al mercado final, al mercado B2B. Nosotros veíamos la moda completamente, que esto en 10 años había cambiado, ¿no? O sea, de las tiendas multimarca, hoy casi no queda ninguna, o de relevantes prácticamente ninguna, ¿no? Entonces dijimos, o hacemos este paso, nos atrevemos y lo conseguimos, o si no, pues cerramos y ya está. No pasa nada, nos dedicamos a otra cosa. Cuando, bueno, después de muchos análisis, como tenemos la suerte de vivir en el extremo de España, pues teníamos la suerte de poder probarlo en un país vecino, que era Francia. Y lo probamos allí, probamos allí, abrimos allí, era el país que en aquel momento exportábamos más cerca, pero que menos exportábamos, entonces empezamos en Francia. Y cuando vimos que un francés era capaz de comprar un sofá fabricado en España, pagado en una pasarela de la caixa, y se lo llevábamos a París, dijimos, hombre, si esto ocurre, el día que lo hagamos en España y lo hagamos bien, eso tiene que funcionar. Entonces esto nos animó a seguir. Y han sido seis años largos, casi siete, de mejora, de búsqueda, de ver cómo este mundo funciona. Es un mundo que todo lo que ya nos damos cuenta que no es tan fácil, porque si en la tienda física hay competencia, en el e-commerce es voraz. Pero por eso, ¿y por qué teniendo ya, en este momento, venta online, decís, pues ahora tienda física, que por lo general el proceso suele ser al revés, os lo demandaban, o sea... Son por dos cosas, o sea, la primera es que nosotros pensábamos que una marca solo digital, solo online, esto no funciona. O sea, pensamos, y estamos viendo, pues, incluso Amazon abriendo portales físicos, ¿no? Pensamos que tiene que ser todo fácil, todo muy bien conectado, y sobre todo que nuestro cliente lo tenga fácil. O sea, un cliente que nos compre a nosotros una lámpara, tiene que comprarla, tiene que verla aquí, llegar en casa, discutirlo con su mujer, con su marido, comprarla, si no le gusta venir aquí y devolverla, o si la ha comprado, la ha visto aquí o es de Barcelona, pues la puede comprar en Barcelona, le llega, si no la devuelve en Barcelona, tiene que haber esta facilidad, ¿no? Que en la moda ya existe, ¿no? Y aparte de esto, de dar esa facilidad y ese servicio a nuestros clientes, también nos lo pedían. ¿Cuándo vais a abrir? ¿Cuándo vais a abrir? Si teníamos, no sé, diez peticiones cada día de las dos ciudades más grandes, como es Madrid y Barcelona, al final dijimos, bueno, pues lo haremos, pero para hacerlo tenemos que saber algo de retail. De retail no teníamos ni idea, ¿no? Dicen, bueno, sabemos algo de e-commerce, pero es que de retail no sabemos absolutamente nada. Entonces esto nos llevó a hacer mesas redondas con gente muy capacitada de toda España, sobre todo del mundo de la moda, y allí es donde descubrimos todo lo que teníamos que hacer o lo que el cliente requería. ¿Y cuál es el concepto de las tiendas? Nosotros lo que hemos buscado aquí, esto está hecho por la granja, no sé si lo conocéis, es un estudio de interiorismo, entonces nos hicieron todo el patrón. ¿Qué buscábamos aquí? Pues que tuviera un aire mediterráneo. Nosotros somos del Mediterráneo, España es muy Mediterránea, y buscábamos algo que tuviese un carácter mediterráneo, que lo pudiésemos plasmar. De hecho, lo hemos plasmado en el muro con nuestro logo, y eso integrado ha sido, pues bueno, es nuestro icono, es si vais a Vigo, que tenemos una franquicia, veréis que tiene la misma imagen. Si vais a Yecla, que ahora han puesto un shopping shop en Yecla, en una tienda muy bonita, tendrá la misma imagen, o nuestras propias tiendas, como es Barcelona y Madrid. Entonces, este es el concepto que buscábamos. Una cosa muy mediterránea, muy de aquí, aunque la gente ahora nos confunde un poco, dice, es que sois nórdicos. No, ¿por qué somos nórdicos? No, es que está muy bonito. Bueno, ¿y qué? Pero también lo podemos hacer nosotros, ¿no? Entonces buscábamos esto, buscábamos que respirara juventud, buscábamos que fuese digital, que fuese muy fácil. De hecho, las ventas, el 80 o 70% se hacen a través del ordenador. Eso es una cosa que en España no pasa. O sea, no hay una tienda de muebles en España que el comprador se siente allí con la vendedora y compre online, ¿no? Claro, es que esto te iba a decir porque tenéis el click and collect, grab and go, y el meet and coffee, que lo estoy viendo por aquí. O sea, hay algo que no se puede hacer en esta tienda. Sí, llevarse los muebles sin pagar. No, intentamos. El meet and coffee es una inquietud que surgió de poder dar algo más. De hecho, la idea era que fueran cafeterías y muebles, ¿no? Pero por cuestiones, sobre todo en Barcelona, de licencias, que necesitábamos dos entradas. Una tenía que ser por la licencia de cafetería y la otra por muebles. Entonces, no nos dejaron. Aparte de Barcelona, si habéis estado alguno de vosotros, es una entrada muy pequeñita que si la dividíamos por dos ya no hubiéramos entrado ni en un sitio ni en el otro. Pero sí que dijimos, bueno, eso lo tenemos que conservar y, bueno, ¿y por qué no? Cuando viene una persona, cualquier cliente que quiere comprar muebles, pues es que como mínimo es regalarle un café, ¿no? Entonces, bueno, por eso surgió. Y de nuestros amigos de Corea, en el sur de Corea, que también ellos están abriendo las tiendas con casi al mismo desto que nosotros, pues ellos sí que han podido hacer porque están dentro del corte inglés coreano y ellos sí que han puesto el café y el desto. Y está funcionando muy bien. La verdad es que es una combinación muy buena. Lo haremos. Luego cuando vinimos en Madrid también lo quisimos hacer, pero claro, precio que vale el metro cuadrado, dijimos, mira, no creo que con cafés lo podamos amortizar. Entonces nos hemos quedado otra vez con el café residual, pero bueno, el café sigue estando y estará, ¿no? ¿Y esto del grab and go y el click and collect? Bueno, sí. No, el grab and go es lo que decía antes, es poder comprar tú online y decir, oye, vengo a recogerlo en la tienda. Todo es en este sentido, ¿no? Estamos todavía perfeccionando todo lo que es la parte online para que podamos tener un, bueno, un fulfillment completamente fácil para el comprador, ¿no? No es fácil, ¿eh? O sea, este mundo para llegar al nivel de un Inditex, por ejemplo, cuesta mucho tiempo y dinero, ¿no? Sobre todo programarlo todo, ¿no? Pero ahí estamos, ¿eh? Se puede hacer. Se puede. ¿En qué os inspiráis a la hora de desarrollar las colecciones? Bueno, yo te diría que nos inspiramos en todo. Mi mujer que está por aquí dice, es que siempre que vas a los hoteles, los restaurantes, das la vuelta a la silla y tocas la manés. Bueno, yo creo que es un instinto, ¿no? De cualquier cosa. Sobre todo, yo diría de la arquitectura que hay y tenemos la suerte de tener y de muy buena en todo el país. Esto nos inspira, la naturaleza te inspira. O sea, es cuestión de prestarle atención. O sea, hay quien se fija en unas cosas, otros se fijan en otras. Entonces, yo qué sé, toda mi vida ha sido mirar y mirar y mirar y transportar cosas al mueble, ¿no? Y tenemos la suerte también de tener un equipo fantástico, gente muy joven, con unas ganas tremendas y cuando hacemos las cosas cada día, pues, bueno, es la ilusión de hacerlo mejor. Y mañana lo haremos así y ahora... Y surgen, surgen del día a día de... No somos de escuela, ¿eh? Tampoco. Somos gente hechas, hechos a sí mismos. Sí, hombre, evidentemente que hay diseñadores titulados, pero... ¿Y estáis pendientes también de tendencias y tal? O como... Es que me imagino, madre mía, eso tiene que ser... Te miro a ti, al holandés. Las tendencias las han incorporado chicas que se han incorporado hace poco, ahora casi dos años. Y entonces, oye, hay que suscribirse al WSGN, que es el portal donde se inspira todo el mundo de la moda. Bueno, pues, lo hacemos, ¿no? Y de allí realmente funciona muy bien porque estás viendo lo que va a llegar, ¿no? Por ejemplo, este invierno, estoy contento porque veo que todos los aparadores hay la pana, ¿no? Ah. Nosotros la tenemos ya. Y bueno, esta vez la hemos pillado el mismo año, ¿no? Y eso es muy importante, pues, bueno, ir a las ferias de moda también y, sobre todo, chequear y hacer un trabajo de búsqueda de qué pasará el año que viene y tal. Y en esto estamos muy, muy, muy centrados. Que al final nosotros no vendemos muebles, ¿eh? Vendemos ilusión y vendemos que la gente se enamore de lo que estás haciendo. Al fin, da igual que sea rojo o que verde, ¿no? Al final tienes que enamorar, ¿no? Además tenéis, si no me equivoco, a un staff, que es un equipo de interioristas, que te aconsejan, ¿no? De manera personalizada. A mí esto me interesa mucho porque estoy en plena reforma. Cuéntame, cuéntame. ¿Cómo ha visto? Entonces es una presa perfecta. No, ¿cómo lo hacemos? Yo creo que lo hacemos muy bien, pero lo haremos mejor. O sea, cuando estás en la parte física te das cuenta de las necesidades que tiene todo el mundo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, pues, hombre, estoy muy enterado del mundo de los muebles, ¿no? Pero si me tengo que comprar un coche, no tengo ni idea ni lo que quiero. O me paso horas buscando la información en online o realmente voy a un concesionario y digo, oye, tú, me gusta este, pero dime que tengo que comprarme. Yo tengo estas necesidades. Entonces siempre necesitas este tú a tú. En la tienda que nos hemos encontrado, que es que la gente necesita ayuda y quiere y quiere ayuda. Entonces nosotros somos muy de grab and go, de coge y... o la idea inicial era esta, ¿no? ¿Qué estamos viendo ahora? Que lo que necesita la gente es que le ayudes, que te sientes, que le expliques, que le cuentes, que le saques sus preocupaciones o sus dudas y que lo hagas, ¿no? Entonces el equipo que tenemos prácticamente todos son interioristas ya con este perfil. ¿Qué estamos haciendo ahora? Estamos haciendo todos nuestros productos, menos quizás la decoración, pero todos nuestros productos en 3D para que se pueda hacer un proyecto rápido y nuestra fijación es en pocos meses poder hacer un proyecto incluso a distancia. O sea, si alguien tiene alguna duda, pues se pone en contacto, llama o viene a la tienda, oye, tengo ese comedor pero no sé qué hacer, ni qué color es pintar las paredes, ni si poner papel, ni si poner una alfombra, qué color tengo que poner. Entonces eso hoy en día las tecnologías nos lo permiten, entonces será hacer un proyecto súper rápido, ¿no? Esto se puede hacer incluso con WhatsApp, ¿no? Oye, mira, te mando la foto de mi comedor, mándame alguna idea y tal. Y todo eso no tiene por qué ser muy costoso, no tenemos por qué coger un profesional y dedicarnos todo un día y cobrarnos todo mucho dinero, ¿no? Sino que estamos mirando de cómo somos ágiles en este tema y cómo podemos hacerlo rápido. Entonces, para tu pregunta, hoy hay un equipo aquí que te va a atender de maravilla. ¿A quién me tengo que camelar, a ver? Que te sienta en esta mesa, te hace un proyecto con un coste irrisorio y si compras los muebles te lo regalamos. O sea, este es nuestro compromiso, ¿no? Fenomenal. Hay más compromisos, que es una cosa que me preocupa mucho, más que mi reforma, que es el medio ambiente. Yo sé que sí, pero me gustaría que lo explicaras tú, que, bueno, pues, Cave Home es una marca sostenible. Ya puedes imaginar, ¿no? Si yo soy del mundo de, bueno, de las manualidades, ¿no? De artesanía. ¿Cómo ves, o sea, cómo afecta, cómo afectamos todos? Porque al final somos todos, tanto los que fabricamos, los que consumimos, todos. ¿Y qué tenemos que hacer? Porque al final nosotros nos iremos, yo más pronto que los jóvenes, ¿no? Entonces, ¿qué les dejamos del mundo, no? Y eso es algo que nosotros tenemos muy interiorizado, que no contamos, algún día vamos a contarlo, bueno, algún día, pronto lo vamos a contar bien porque tenemos que contarlo bien. Pero, bueno, para destacar cosas, por ejemplo, en la tienda no vais a encontrar nada de plástico, ¿no? Ninguna bolsa, todas las bolsas que hay son de cartón, con pinturas de aloe. Las bolsas que podéis comprar por aquí son hechas todas en casa, no fabricamos, pero tenemos taller para poder hacerlas. Es con tejido 100% reciclado y reciclable, por lo tanto, las impresiones también de estas bolsas son así. Y ahora que estamos, o sea, ahora estamos en un proyecto que a mí me ilusiona muchísimo, con Elisaba, si conocéis Elisaba, estamos en una búsqueda muy, muy importante porque a mí me duele muchísimo, a mí me gusta mucho cuando montamos la tienda o vamos a una feria, es llegar el primero y abrir los paquetes y montar los muebles porque es la única manera que te das cuenta si todo viene bien y todo funciona, ¿no? Entonces, cuando abro los paquetes y veo el forest pan de turno o el plástico que va, esto es una inquietud que tenemos desde hace, bueno, desde ahora bastantes años. Nos cuesta encontrar algún material que pueda sustituir todo esto, pero como avanza todo tantísimo, ahora estamos en un proyecto con Elisaba trabajando muy duro, con gente, no estudiantes, sino con graduados, de cómo podemos sacar todo el forest pan y todo el plástico dentro de las cajas. Y esto yo creo que tendremos buenas noticias en pocos meses, ¿no? Y no lo contamos, ¿eh? No somos, quizás esto también lo tenemos un poco mal, pero bueno, y aprenderemos. Para mí es importante saberlo, no sé, pero a mí me encanta, además que son chulísimas las bolsitas de tela estas que tenéis, todo el tema de los materiales reciclados, yo creo que lo tendríais que decir. No, quizás una buena noticia sería, de aquí el 2030 tendremos todo, ya, vale, muy bien, pero, ¿qué estás haciendo? Yo creo que es mejor, ¿qué estamos haciendo que no anunciar que el 2030, pues todo lo vamos a tener? Hombre, evidentemente que lo vamos a tener, no los otros, nosotros y cualquiera lo tendrá que tener, ¿no? Pero bueno, ahora estamos en este proyecto muy interesante. La otra cosa que hacemos, hay una cantidad de productos, incluso en la tienda, con productos, con materiales, con madera, de teca o de pino reciclado 100%, o sea, productos que han, maderas que han servido para otras cosas, que hemos hecho muebles, que hemos hecho decoración, de esto hay mucho producto de este tipo, ¿no? Y bueno, tenemos que contarlo mejor, eso sí que somos, sé que somos muy conscientes, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Pues preguntarte ya un poco por los planes de futuro, ¿hay nuevos retos a la vista? Muchos, muchos. Muchos. Es que somos una startup, nosotros somos una startup completamente, yo siempre se lo digo a la gente, es que somos una startup, tenemos que aprender, y como startup tenemos un futuro muy grande, ¿no? Ahora estamos, o sea, uno de los proyectos más importantes, aparte de las tiendas que abriremos el año que viene, que nuestro plan es abrirlas en, seguramente la primera será en Málaga, lo anuncio así con la boca pequeña porque todavía no está cerrado, pero seguramente será en Málaga, cerca de la calle Larios, o sea, los que conocéis Málaga, vamos a intentar de si estamos allí. Luego sería, la otra es Mallorca, Girona, es nuestra tierra y nos lo piden mucho, oye, tenéis que abrir aquí, tenéis que abrir aquí, entonces estas serían las tres próximas que tenemos intención de abrir, Madrid seguramente que habrá una segunda, esto es nuestro plan, pero el otro plan más ambicioso que tenemos es el portal web, hoy en día no está mal, pero en pocos días, espero que mañana, por lo menos los de Haití me han dicho que mañana, pero siempre es mañana, es pasado mañana, entonces mañana creo que saldrá la nueva página web, que bueno, saldrá, estará muy bien, pero hay todo un proyecto detrás para hacerla súper, súper eficiente, o sea, bueno, muy, muy de, para poner las facilidades de cara al consumidor muy ambiciosas, y esto es uno de los proyectos más interesantes que tenemos las tiendas y esto, después está, ellos me van a reñir, porque estamos en todo un plan de expansión a nivel internacional, o sea, es una marca que estamos presentes en Australia desde hace casi cuatro años, no con la marca CAVE, sino con un licensing que está haciendo todo nuestro, está haciendo lo mismo que hacemos nosotros en la parte B2B, y esperando pues el momento en que nosotros lo tengamos ya todo, todo bien perfilado, cuando digo bien perfilado, sobre todo la parte online, la parte potente del portal, las tiendas ya están, y todo nuestro contenido y nuestra comunicación y tal, entonces es un copio y pego, pero ellos ya hace cuatro años que están vendiendo muebles, Corea ya lo está haciendo, no tiene la parte online, pero ya tienda a las tiendas físicas, tenemos tienda en Uruguay, estamos empezando también un plan de licensing, pues en México, en Panamá, en Ecuador, yo ya no me acuerdo, en Sudáfrica, ¿Isla Mauricio puede ser algo? Vendemos a todas las islas francesas, estamos vendiendo, de hecho fue la primera exportación que hicimos, que la hizo Johan, pues ahora 14 o 15 años fue Nueva Caledonia, esto es, dijimos, bueno, si podemos mandar muebles en Nueva Caledonia podemos hacerlo en Francia, ¿no? Y bueno, la expansión es esta, y es real, no estoy inventando nada, son cosas que ya existen y que no las comunicamos, esto es quizás nuestro error más grande, es no comunicar las cosas que estamos haciendo. Pues yo ya para acabar solo te quiero preguntar que, pues, ¿qué crees tú, Francesc, que os hace diferentes? ¿Quién nos hace diferentes? Nosotros no nos creemos que somos diferentes, de verdad, nos vemos, bueno, como los demás, pero yo creo que sí, y después pecamos de modestia, esto tampoco es bueno, ¿no? Pero sí que yo diría que somos diferentes es en la pasión que le ponemos, yo estoy convencido que las cosas se hacen por pasión, y por ganas, y por insistencia, y por querer el proyecto. Eso es algo que estáis todos invitados a venir a SILS, vale la pena hacer el viaje allí, porque lo que encontraréis allí diréis, guau, ya mira que habla aquel tío, pero veo que lo que dijo es verdad, ¿no? Entonces es importante venir porque allí vais a ver un trabajo y una pasión que se puede palpar, y esto es lo que nos hace diferentes, es nada más, es leer lo que hay fuera, coger las cosas buenas que hace todo el mundo, e intentarlas hacerlas como ellos. Es que no hay nada más, es tan sencillo como esto, no hemos inventado la penicilina ni nada, o sea, es hacer las cosas con pasión e intentar hacerlas bien hechas. Eso es lo que nos diferencia. Muy bien. Muy bien.